Hola, yo soy Itzel Flores y quiero compartirles mi libro de ensayos basados en el análisis y la lectura de cinco cuentos de Darío Cepeda de su primer libro, Benzulul. A continuación les voy a leer un fragmento de la introducción de mi texto, de mi libro. El libro se titula La voz que se hace escritura, la palabra que se hace voz. Los textos orales de la cultura de una comunidad reflejan la sabiduría del pueblo y su capacidad artística. Cada palabra que se guarda es considerada mágica por su valor trascendental y estético, aunque no todo lo hablado produce una experiencia estética en el oyente. La experiencia mítica que se tiene a través del contacto con los textos de la tradición oral también es profunda y muchas veces rebasa a las palabras del relato, ya que la presencia de los mitos por sí misma penetra en la mente humana, acercándose a la naturaleza de las cosas que están a su alrededor, logrando dar una explicación, un enfrentamiento con las fuerzas que las provocan y las manifiestan. Los narradores utilizan su voz como redes que enlazan y alcanzan más oídos dispuestos y ansiosos por escuchar y vivir aquellas historias que lo lleven a los orígenes. Es muy importante, creo, y pertinente en estos momentos de la historia de México, voltear nuevamente a esos pueblos originarios, a esos pueblos en donde se arraigan todas nuestras tradiciones, para que escuchemos esas voces, para que podamos verlos de nuevo, para que les demos voz. Espero que este libro de ensayos les guste. Muchas gracias.